Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 38 de la telenovela Vivir de Amor. Elena le dice a Jill que por alguna razón Alma tenía una tumba donde llorara su hija muerta, en cambio ella moría de tristeza al no saber de Frida e insiste en que Alma debe pagar por secuestro y de inmediato llamará al abogado para que la metan en prisión. Por otro lado José Emilio está al cuidado de Rebeca mientras recuerda cuando Angeli irrumpió en su boda para hacerle saber que se había casado con una impostora y no dejaba de señalar a Rebeca como una mentirosa y ahora se lamenta por no haberla escuchado. Mientras tanto Guadalupe le dice a su tía que no es ninguna ladrona preguntándole si acaso no le dejó en claro a la señora Elena cómo sucedieron las cosas porque en realidad los robachicos eran otros y ella solamente encontró a la niña. Alma expresa que nunca debió quedarse con esa pequeña recordando que el mismo Antonio le rogó a que devolvieran a esa niña pero ella empeñada en que tenía de vuelta a su otra hija no quiso ceder a las peticiones de su marido y asegura que doña Elena está en todo su derecho de acusarla por lo tanto ella va a pagar por lo que hizo. Su sobrina le hace ver que no debe culparse ya que hizo todo lo contrario en cuidar a Rebeca y darle amor insistiendo en que Rebeca es quien debe defenderla y decirle a todo el mundo lo buena madre que fue porque no puede permitir que la metan a la cárcel. Alma le manifiesta que Rebeca nunca la va a defender ya que ha hecho cosas feas con tal de salirse con la suya como casarse con José Emilio por lo que exclama que Rebeca nunca va a regresar mientras que ella va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Por otro lado Fátima le menciona a su madre que todavía no entiende cómo su tío Adolfo terminó por casarse con su tía Mónica expresando que le hubiera encantado de que él la hubiera preferido a ella y la abraza mientras que Adolfo le reclama a Mónica porque siempre termina haciendo el ridículo cada vez que se emborracha. Ella le dice que no es así ya que él es un hombre aburrido. Adolfo le arrebata la copa por lo que le deja en claro que no puede seguir así. Mónica le informa que ya está harta de sus sermones porque nunca le ha correspondido ya que ella está necesitando de un hombre y ese es él dejando en claro que no se sorprenda cuando ella encuentre en otro lado lo que no le da. Por otra parte Doris regresa al apartamento pero el vigilante no le permite pasar. Ella le pregunta por qué otra vez le impide el paso. Este le manifiesta que serán las veces que sea necesaria. Ella le informa que está bien furiosa que hasta él podría llevar del bulto. Así que decide pasar pero el joven le deja en claro que aunque pase al apartamento el señor Iker no se encuentra y que incluso no ha llegado a dormir por lo que Doris ya se imagina que este debe haber regresado con su esposa. Por otro lado Cristina le pide a su hija que se sienten para conversar un rato. Fátima le dice que su teléfono está sin batería por lo que expresa que Luciano la debe estar llamando y pensará que no quiere hablar con él. Por lo que le manifiesta que mañana se regresa temprano a la hacienda. Su madre le pregunta si está muy enamorada de él. Fátima le responde que sí y le suplica que confíe en Luciano recordándole que su abuelo estuvo de acuerdo con su relación por lo tanto quiere su aprobación. A lo que Cristina le hace saber que la disculpe ya que hay momentos en los que no logran pensar las cosas. Por lo que le asegura lo que más le importa es verla feliz así que la apoya totalmente con Luciano. Fátima le dice que no es justo ya que ella necesita de su apoyo cuando su padre regresó preguntándole si acaso Mauricio se habrá ido porque ninguno de ellos lo aceptó. Cristina le deja en claro que el único culpable es Mauricio por lo tanto le pide no preocuparse. Entonces Fátima convida a su madre a pasar unos días en la hacienda para que así se tome unas vacaciones. Cristina le dice que le encantaría pero no puede hacerlo ya que quiere apoyar a José Emilio. Además que su nieto va en camino y está emocionada. Su hija le pide que si en algún momento se siente perdida y con muchas preocupaciones no dude en visitarla. Por otro lado Iker estaba fuera del restaurante esperando a su esposa a lo que sale Jimena con su hijo y lo saluda de un beso en la boca. Pero quien los ha descubierto es Dori y está muy dolida por lo que le hizo el canalla al haberse regresado con su mujer y el escuincle. Cuando intenta perseguirlo se dobla el tobillo y empieza a maldecirlo. Por otro lado Alma está rezando a la virgencita para que nunca la deje sola en esos momentos que está atravesando. Luego tocan la puerta y ella se asusta. Sin embargo es Angelique por lo que ella se dirige a abrir la puerta y la hace pasar a su casa. Luego proceden a sentarse a lo que Alma le jura a Angelique que sabía que tarde o temprano la verdad iba a salir a la luz por lo que le promete que su intención nunca fue robarse a su hermana contándole así como sucedieron las cosas y le explica que esa noche vieron a la niña desmayarse y caer al suelo bajo la lluvia. Angelique era impactada de lo que escucha mientras que Alma sigue contándole que ese día tomó a la niña en sus brazos y sintió como una bendición del cielo ya que su hermanita le devolvió la vida. Confesándole que ella ya estaba muerta porque había perdido a su verdadera hija llamada Rebeca. Angelique se conmueve con solo escucharla y la consuela dándole un abrazo. Mientras tanto en el hospital Cristina llega desesperada preguntándole a su hijo cómo está Rebeca y su nieto. Él le pide que se tranquilice ya que el médico está valorando la situación de Rebeca. Su madre expresa que no se imagina perder a otro nieto. De igual modo le dice que van a tener fe para que todo salga bien creyendo que todo eso pasó por el ajetreo de la boda y la visita inesperada de Angelique confesándole que no le pareció prudente de que ella apareciera en la boda. Pero José Emilio le hace ver que Angelique tenía razón ya que ella solamente lo estaba previniendo. Su madre le dice a qué se refiere por lo que éste no sabe cómo explicarle y le cuenta que Rebeca y Angelique son hermanas. Su madre queda en shock por lo que su hijo le menciona que la otra hija del Olmo que había desaparecido llamada Frida es Rebeca. Su madre le pregunta cómo Rebeca pudo ocultar algo así. Este le dice que todo este tiempo lo supo y los engañó. Cristina le pide que se tranquilice suplicándole que lo haga por su hijo ya que Rebeca está muy delicada de salud y lo único que le importa es su nieto pidiéndole así que tenga cordura. De igual modo Rebeca está hablando por teléfono con Mónica informándole que un nuevo médico la va a valorar por lo que le pide que se encargue ya que José Emilio no puede enterarse que no está enferma y que mucho menos ese hijo no es de él. Mónica le deja en claro que sabe perfectamente que todo tiene un precio y se va a encargar de ese doctor. Luego cuelgan la llamada y aparece José Emilio. Esta se hace la víctima diciendo que no le gusta estar en los hospitales porque la ponen mal. Él le comenta que debe colocar de su parte pero ella insiste en que quiere irse para que puedan hablar y arreglar las cosas. Él le manifiesta que ya no pasará lo que ella quiere. Luego entran los doctores y José Emilio le informa a Rebeca que después de los exámenes podrán hablar. Por otro lado Elena y Angelique toman su desayuno pero ella le dice a su hija que sabe que no le gusta hablar sobre su hermana aunque es necesario que lo hagan. Angelique le manifiesta que la disculpe ya que no siente lo mismo que ella pidiéndole que no la presione ya que sabe que su mayor deseo es poder compartir con Frida dejando en claro que ella no puede ver a Rebeca como su hermana. Santiago llega en ese momento y le pregunta a su familia de qué estaban hablando mencionando que alcanzó a escuchar que hablaban de una hermana. Angelique le dice a su madre que Santiago debe saber la verdad. Entonces Elena le confiesa a su hijo que el milagro que ella tanto le pedía a Dios por fin se hizo realidad manifestando que Frida está viva y ya apareció. Santiago se pone muy feliz y les pregunta dónde se encuentra pero al no ver mucha alegría pregunta qué es lo que pasa. Angelique le hace saber que Frida es Rebeca y este queda boquiabierto. Mientras tanto José Emilio le deja en claro a su madre que no puede estar tranquilo ya que por su gran error terminó separándose de la mujer de su vida para terminar casado con una mujer que ni siquiera conoce. Cristina le pide que se calme aconsejándole que escuche a Rebeca ya que debe tener alguna razón por haberse callado algo tan importante. Este le informa que no es capaz de entender esa situación. Su madre insiste en que le dé el lugar a Rebeca ya que está muy delicada de salud y como siempre lo manipula para que antes de tomar cualquier decisión mejor escuche a Rebeca asegurando que ella no es una mala persona recordándole que es una muchacha que dio su vida para evitar que fuera secuestrada. De igual modo Angelique le ha contado a su hermano toda la historia acerca de cómo Doña Alma y Antonio encontraron a Frida. Santiago exclama que todavía no entiende cómo Rebeca sabiendo toda la verdad decidió ocultarlo y peor aún meterse con José Emilio. Elena interviene y le hace saber que todos cometen errores por lo tanto sigue defendiendo a Frida ya que seguramente pasó por cosas muy feas separados de ellos pidiéndoles así que deben apoyar a Rebeca ya que está muy enferma. Santiago se espanta y pregunta si de verdad está tan mal pero Angelique opina que según tiene un embarazo de alto riesgo por lo que ella asegura que eso debe ser una de sus mentiras y está confiada de que en cualquier momento todo su teatro se le va a venir encima. Elena no está de acuerdo con el comentario de Angelique así que la regaña y le pide que no se exprese de esa manera de su propia hermana ya que lo único que quiere es tener a sus tres hijos juntos. Mientras tanto el doctor está examinando a Rebeca y ella queda asustada más tarde Cristina llega a la casa de Elena y le dice que sabe muy bien que no frecuentan visitarse por lo que quiere platicar de algo. Elena le pregunta si Rebeca está bien ella le responde que sí además le informa que ya están enterados de que Rebeca es su hija haciéndole ver que cuando aparecieron en la boda pudo notar que estaba angustiada de una manera especial y no pudo entender por qué dejando en claro que ahora que conoce los motivos le da alegría que haya encontrado a su hija preguntándole si ya lo sabía. Ella le responde que sí pero le confiesa que tenía que aguantarse para no alterar a su hija comentándole que deseaba poder abrazarla y decirle que era su madre y que siempre la iba a apoyar. Cristina se conmueve por lo que expresa que debe ser muy bonito volver a ver a su hija mencionándole que ella no volverá a ver a Dulce porque se fue para siempre aconsejándole a Elena que al menos ella podrá disfrutar de su hija y vivir todas las etapas. Ella le anuncia que siempre tuvo la esperanza de verla después de 20 años. Cristina le dice que regresó en el mejor momento para estar al lado de Rebeca y muy triste le hace saber que le gustaría volver a abrazar a Dulce. Por otro lado Mónica tiene inconvenientes en comunicarse con el doctor que está atendiendo a Rebeca así que trata de inútiles a la señorita que la está atendiendo por el teléfono por lo que ésta se ve en apuros y decide ir al hospital personalmente. Asimismo en el hospital Elena llega para ver a Rebeca acercándose a ella y llamándola hija. Además de abrazarla pero Elena es la única feliz ya que Rebeca no muestra ninguna compasión. De igual modo Elena expresa que siempre soñó con ese momento y ahora es un milagro tenerla a su lado. Mientras que José Emilio le dice a su madre que el doctor ya está revisando los análisis y pronto llegará preguntándole dónde estaba. Ella le responde que fue a buscar a Elena ya que consideró oportuno de que ella está al lado de su hija. Asimismo Elena no para de agradecerle a Dios porque tiene a su hija de vuelta mencionándole que desde el primer día que la vio supo que tenía algo especial preguntándole si recuerda el día que la salvó afuera del restaurante. Rebeca le responde que sí. Sin embargo su madre le hace ver que nunca perdió las esperanzas de encontrarla. Rebeca le dice que la perdone ya que no sabe cómo reaccionar porque son muy confusos cada momento que vivió y no sabe qué hacer. Elena trata de entenderla y le manifiesta que sabe muy bien que está atravesando momentos duros con su enfermedad y su embarazo pidiéndole que no esté triste ya que ahora cuenta con su familia quienes son Angeli, Santiago y ella. Además lo que importa ahora es que están juntas de nuevo jurando que le va a compensar todo lo que sufrió lejos de ellos. Frida le agradece y le pide perdón por no decirle la verdad antes ya que tenía miedo a que la rechazara. Su madre le dice que eso sería imposible ya que anhelaba encontrarla algún día pero su hija sostiene que duda mucho en que Angeli la perdone. Elena le hace ver que su hermana Angeli es una muchacha con un corazón noble y solo necesita tiempo para asimilar todo lo que ha pasado. Luego aparece sorpresivamente José Emilio con cara de espanto por lo que Elena decide dejarlos a solas y se despide de Frida. Entonces ella le pregunta a su esposo qué le dijo el doctor pero José Emilio no dice una palabra por el momento. Luego Elena le pregunta a Cristina si pasa algo. Ella le responde que el doctor examinó a Rebeca y descubrió que no tiene miomas y el embarazo está totalmente sano. Mónica que ha llegado escucha la conversación y se molesta pagando su rabia tomando un trago de alcohol. Sin embargo José Emilio le tira en cara a Rebeca que nunca estuvo enferma preguntándole si también los engañó con eso. Esta le ruega que le crea porque según no sabe qué pasó ya que sí sentía que moría. José Emilio le pregunta si ahora sí se siente mejor porque no se va a morir. Ella le pregunta si el doctor no estará equivocado. José Emilio le grita que deje de verle la cara de tonto ya que los estudios son muy claros y su estado de salud es perfecto ya que no tienen ni un solo mioma. Enfrentándola del por qué le hizo todo eso. Ella le pide que le permita explicarle pero José Emilio insiste en que Angelí tenía razón y todo el tiempo los estuvo engañando preguntándole por qué razón lo hizo o si acaso fue por el dinero o por ambición. Ella le confiesa que el embarazo sí es real pero José Emilio ya está harto de sus mentiras por lo tanto no permitirá que lo chantajee. Aclarando que debe seguir las instrucciones del ginecólogo para que todo marche bien advirtiéndole que él se hará cargo de todo eso pero no va a seguir viviendo con ella dejando en claro que va a anular su matrimonio ya que no quiere permanecer al lado de una psicópata como ella. Más tarde José Emilio ha reunido a Adolfo y a Sebastián para mencionarles que necesita tiempo para reorganizar su vida y eso lo va a hacer distanciado en el campo. Ellos le dan su completo apoyo ya que esperan el bien para él mismo. Adolfo le manifiesta que no se preocupe por el corporativo ya que ellos van a encargarse de todo. José Emilio les agradece pero les informa que no va a dejar a un lado la investigación ya que aún a la distancia va a seguir trabajando. Su tío le pide que tome el descanso necesario y le da un abrazo aconsejándole que cualquier decisión que tome no se aleje de las personas que lo aman. Sebastián también le dice que no se preocupe con la investigación del fraude ya que él lo mantendrá informado. Su cuñado le manifiesta que ha tomado la decisión de buscar a Angeline. Por otro lado en la empresa Doris llega haciendo un escándalo llamando a Iker. Todos se sorprenden y Sebastián le pide que se calme. Ella le deja en claro que no se va a ir de ahí hasta que hable con el poco hombre. Este trata de llamarlo e Iker le contesta mencionándole que ya escuchó los gritos de Doris por lo que le ruega que no lo delate. Asimismo Sebastián finge que el licenciado no se encuentra pero Doris decide sentarse ya que va a esperarlo. Luego aparecen los vigilantes para llevarse a Doris pero ella no permite que la toque a lo que Sebastián también les pide que se retiren ya que él va a atender a la señorita invitándola así a que lo acompañe a almorzar e incluso le podría invitar un tequila. Doris acepta que le invite dos ya que está teniendo un mal día. Por otro lado Fátima regresa a la hacienda y toca en casa de Luciano por lo que Javi le abre y la hace pasar. Ella ve a Matilde haciendo las galletas por lo que se ofrecen a ayudarla pero en ese momento aparece Romina y ella le dice que no sabía que estaba ahí. Matilde le cuenta que su madre ya regresó y se va a quedar a vivir con ellos. De igual modo Sebastián y Doris han compartido un buen rato en lo que ella no para de hablar de todo lo que le sale mal ya que su amiga era la dueña de un restaurante pero después la corrieron. Además terminó por casarse con un joven ricachón. Entre eso Sebastián recibe una llamada de José Emilio por lo que él contesta y menciona su nombre. Sin embargo se despide de Doris con la esperanza de volverse a encontrar. Por otro lado Lupe le dice a su esposo que hace rato no estaban muy felices ya que todo está marchando bien y lo más importante es que Lucas le está echando ganas al estudio por lo tanto anhelaría que fuera un chico bien preparado. Pero Lucas está huyendo del Brian y su y estos terminan por acorralarlo. A lo que el Brian le exige verlo mañana en el entrenamiento para el robo. Sin embargo Lucas le menciona que él no va a hacer esas cosas porque no quiere terminar como Ramiro. Él lo amenaza con matar a sus padres si no lo hace. En la hacienda Luciano encuentra a Fátima y se dirige a abrazarla pero ella lo rechaza. Este le deja en claro que no puede vivir sin ella porque la ama y la necesita pero su novia le hace ver que acaba de confirmar que su relación no puede seguir. Por otra parte José Emilio llega al restaurante y le ruega a Jimena que lo deje pasar ya que quiere hablar con Angeli. Asimismo ella se encuentra en la oficina platicando con Renato y le hace saber que no va a permitir que le falte nada a su chef estrella por lo que tocan sus manos. En ese momento aparece José Emilio quien los ve y le pide a Angeli hablar un momento. Entonces Renato decide dejarlos a solas. Ella le pregunta a José Emilio qué es lo que quiere. Este le responde que ya sabe que Rebeca y ella son hermanas pidiéndole disculpas por la última vez que la trató mal. Ella le manifiesta que es muy razonable ya que estaba preocupado por su salud. José Emilio le confiesa que eso también es mentira ya que usó todo eso para manipularlos. Angeli le deja en claro que eso no le sorprende ya que Rebeca los engañó a todos. Él le comenta que por esa razón llegó a verla ya que quería decirle a la cara cuán arrepentido está y terminan por comerse a besos. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un.